Uy no, cuando dijeron que acababan el Cúcuta Deportivo, que se iba del todo, fue muy triste. De verdad para mí fue muy triste, porque aquí en Cúcuta la única diversión que tenemos es esa, ir al estadio cuando juega el Cúcuta. Así describe el hincha más fiel del Cúcuta Deportivo, Javier Labrador, más conocido como El Pulpito. Su pasión por el doblemente glorioso y la ausencia de las canchas durante dos años de su equipo del alma, y cómo cambió su vida el día que el equipo motilón perdió el reconocimiento deportivo. Mi esposa me decía, mi hijo, yo lo noto como triste, yo a usted lo he notado triste, a usted le hace falta el fútbol, a usted le falta ir a acompañar al Cúcuta Deportivo, que regrese. Y sí, se veía mi tristeza, se veía mi tristeza, todos mis trajes, mis cositas estaban guardadas en la maleta, con las camisetas de mi doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Cositas que reflejan un amor desenfrenado por la piel motilona, que no solo guardan su maleta, sino también en su casa, la que convirtió en un museo y que prácticamente es su altar. Allí, como cualquier creyente, le rinde tributo a los rojinegros, que le devolvieron su fe al verlo de nuevo en su templo, el general Santander. Muy felices porque nos habían quitado nuestro equipo, nuestro equipo de la ciudad, y regresó, y estamos muy contentos. Los hinchas los necesitamos y los jugadores también necesitan estar en el estadio. Felicidad que se refleja cada domingo cuando acude al estadio, y donde sus emociones se reflejan a flor de piel cuando ve rodar la pelota. Espero que el Cúcuta Deportivo no se vuelva a ir de Cúcuta, donde pertenece, y que no nos lo vuelvan a llevar y que no se acabe el fútbol profesional colombiano. Lanzando cánticos y alentando sin parar durante los 90 minutos, esperando que esta vuelta de Cúcuta también signifique su regreso a la Primera División. Se lo dice el pulpito hincha, un abrazo.